En su más reciente balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, justamente la CEPAL, ubicó a la República Dominicana entre los cuatro países de la región cuyo nivel de endeudamiento con acreedores externos supera el 70%, condición compartida esta con Paraguay, Nicaragua y Panamá. El informe indica que debido al deterioro de las cuentas fiscales, la deuda ha aumentado en la mayoría de los países. Sin embargo, República Dominicana se encuentra entre los siete que muestran aumento por encima del promedio. Junto a Brasil, Colombia y El Salvador, el país se coloca entre los cuatro, como dijimos, cuya deuda pública registra un incremento superior a los 10 puntos del Producto Interno Bruto entre el cierre del año 2019 y septiembre del 2020. Solo en República Dominicana con un 14.1% y en Brasil con un 14.8%, los niveles de deuda pública sobrepasaron los cuatro puntos o los 14 puntos durante el citado periodo. En Colombia, por ejemplo, el aumento fue de 12.4%, en El Salvador de 10.8%, en Honduras de 8.8% y en Paraguay de 8.0%, asimismo en Costa Rica de 7.7%. En el caso de Brasil, el organismo prevé que la deuda pública alcance el 96% del PIB al término de este año.